¿Eh? ¿Joyete? ¿Joyete? ¿Ese es el infierno? Es el padre de... De estos. Mira, ¿oyete? Es muy cariñoso. Pues los niños también, ven que se te ve a ti bonita. Sí, es cariño, no, ni me hace nada. Los niños también es muy bueno. Ay, 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 ¿cómo está este perro, muchacha?